Ahora sí, ahora sí, ahora sí, se me habían enredado, guacho Ahora sí, guacho, soltame esa pista, vamos a hacer ruido, mierda, como se debe Rappero viene contra mí, se queda un chico Yo soy más sincero, hermanito, y te lo explico En realidad no es un mito, conmigo está más complicado Que el pala como un micro, en tu arremar y te vuelva a bajar a pleno Tengo calidad, vos te das cuenta que son parrafadas Vos pareces un millonario de necesidad, si no tenés un viper, vos no sos nada No sé cuánto, no estás sobre el tempo, tengo demasiado toco, hermanito, y te arrepiento En serio, tu calidad, en realidad no es promedio Como una calicita, estás de los nervios Y vuelta y vuelta, tras vuelta te vas Bueno, darte la vuelta y te vas para allá Para la salida, si no la captás Alguna hora mismo De una base muybyis, conmigo está el mismo mince Dice así, dice así, dice así Yo, 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 es verdad Escucha, escucha Yo, sí, mis hermanos no soy nada Y vos, sin un pito en frente Crees que el rime es mi rima la más impromitada Suele aguantar que te dejo como una quebrada Yo te mato los ritmos Yo voy para allá para ganarte también Al ritmo de un pitbull Deje rime Mi estilo es el de plaza El que te amenaza El guacho que te pasa Allá el boca, ahí lo define Rubiecito, dos costales Aún se siente hijo de Hitler Sale, joda, si te hace preferido No me voy de aburra, que está consentido Te pones como loca Voy a hacer un rap Y no te aseguro que siempre te toca No te sé en los pelos Se mira, no se toca Si tocas lo mío, te rompo la boca Te pones de nervos No te alegro de un peso Yaaaaa Trapeu Ay, baby, oh baby Yo, D Mi rapo, sangre de rama Este es un reptiliano, le saco las desclamas No necesito ganarte para volver a mi casa Necesita ganar nada más porque quiere fama Dale, dice campeón, venga, se salió Vos sabés que a ti se ve con solón Hey, dale, ya vos te compito Tu novia te dice que es una taparra Porque nunca vos te vio el pajarito No, 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 no En tu arrimadero, hermano, te voy a matar sin presencia Tengo calidad de hermano y sin esencia En serio hermano, tan solo una diferencia Cómo comparar esa bizarriada y mi inteligencia Así es que lo que se ve sobre este crack Tengo demasiado chino, hermano, y te enseño de rap Hermano, tengo flow y ya te vas Me hablas de hitter, yo soy hitter, judío, báncatela Así que te deseo, con esto, tempo Quiero joder, ponlo a mi hermanito y te refiento Porque tú vas a riar a tu cara y todo el pelo que tenés en el pecho Es lo que tengo de talento No practicás, hijo de perra No seré contra mí, querés meterte en esta Falta ruido, muchachos, falta ruido Ay, ay, ay Ok, jurados, estamos ready Todos juntos a la vuelta en 3, 2, 1 Pero claro que sí Queremos una réplica con su hermano Todo tuyo, lárgame la pista Te voy a matarte, voy a demostrar vecino Y esclavo las palabras cuando yo me avecino Está muy bueno mirarte a los ojos Porque estoy viendo a la víctima Y en reflejo a tu asesino Así es como entro sobre el tempo y yo te bajo No podés competir contra mí, yo te lo encajo No te das cuenta que este es el ritmo potente No eras bueno antes, ahora topaste con el presente Esto es así, la fuerza cambiaron Como te lo contaron, como es que lo rimaron Estos raperos que te contra mí solo lloraron Porque quiero que nos pillen un mingo Aguantalo Me sobra mi hermano Tengo demasiado flow y lo trago en el llano Esto fue Hacer tener el peso Saber de ese cartello si tenés ya todo hecho Dice que soy judío Cállate por favor Si vos fueras judío Hoy te hago jabón Y te lo aseguro Que lo hago eso De ese juego Yo te haría un jabón Para enjabonarme los huevos Y pues como es esto Que entiendas que te gano hermano Esto es simple texto La pienso y apuesto y te gano No es por tanto Gano y soy modesto No me querés ganar Pero te quedas atrás Si yo voy para atrás Ahí yo rimo y tengo nivel La camisa dice 43 Quiso hacer código y sentirse mejor que él Quiso subir el número Es un estúpido Igualmente yo hago un rap Que en este momento Que suena un poco más lúcido Estúpido Paso y no lográs Pero los pasos no alcanzan papá Ché Oh Vamos Evo Oh baby ¡Bravo! ¡Celese Evo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Curado! ¿Estamos ready? ¡Sí! Esto dice a la puerta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Tenemos una réplica para los pocos ¡Bien! 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 Ok Vamos a hacer 4x4 con beat ¡Réplica! ¡Calla! ¡Tené drogasilla! ¡Fuerte súbita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok Ok, 4x4, muerte súbita, el jurado decide quién gana. Pará, pará, estoy presentando y son los micrófonos para los dos. Ok, ¿tenemos pista? ¿Tenemos gente? Eh, eh, eh. Voy yo, voy yo, voy yo y le pongo empeño Porque voy a hacer el rap, ese es mi diseño Llegó al 4x4 con un porteño y más lejos de lo que llegas en tu sueño Oh, mal hermano, como la cagaron, estabaste solo porteño, son tan agrandados Yo tengo flu, hermano, y te lo hago muy zarpado, no podés tu flu y de eso ves que te dejé de lado Oh, soy agrandado y por eso no quiero matarme, soy agrandado, tengo que agrandarme Por eso yo rapeo y no podés matarme, ni mucho menos que intentes podés dispararme Yo tengo ese rap, hermano, que viene y te pega en el track Decí que tenés para agrandarme, te lo entiendo que no eres rap Porque no tenés pa' agrandarte, en serio, tengo ese flow que te parte Joda, él está cebado, es una bruma ¿Qué carajo dijo? Igualmente yo clavo, mejor te falto seguramente que te lo predijo Este me quiere ganar, solamente lo puede inventar Nunca lograr, por eso, cada vez que lo intenta fracasar Si empiezas decir, no se te entiende, tengo ese trono flu y prepende Tengo ese rap que te viene a matarte, con arte te parte cuando lo comprendes Tengo ese flow, huele a su metal, en los dos, mamás normales Pero te da cuenta que en la meta con la reclava por... ¡Aaah! Tengo una tabada, los hueones que se quejan, y no dijiste nada Pero bueno, como dije en esta melodía, se copia el elco y vieron que no me cía Quiero arrumar, hermano, y te voy a matar Tengo demasiado flow, hermano, y te voy a conectar En serio, rima que asesinan, y que Danger Mover lo dejó Y que te lo dijo, que me lo acote el Conex ¡Aaah! Me lo siento estúpido, como se le nota que en el mente no sos lúcido Pero bueno, mi rima sana, como se nota el pasador Que me fijas con quien ranchaste a la mañana No sé que me lo decía, hermano, mi flow de vacuna Desacuerdo ir a cuatro por cuatro con un novato que no contesta ninguna Tengo desbloqueado que viene improvisando todas las vacunas documentales Te lo remarco, ves, que no te sale ¡Aaah! Si no me sale, ¿querés que el rima es sobre todo en estas instrumentales? ¡Ey, yo tengo acá las agachas! Vos tenés fluido, yo pulando, decime vos que es lo que cuenta en la batalla ¡Aaah! Un carrimario es un contacto Que vos tenés punchline, perro, eso sería un pensamiento abstracto En serio, te voy a enseñar ahí tomando la lápida Esto es una muerte súbita, competir conmigo es muerte rápida ¡Aaah! 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 ¡Mucho ruido, mucho ruido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Decín! ¡Decín para el rey! ¡Cuidado! ¡Jete! ¡Vamos a apuntar a la cuenta de 3, 1! ¡Pasa cero el final!